Nuevamente el mundo de la farándula, el mundo de la música y el mundo del espectáculo han perdido a un grande. El cantante Ray Espinosa, vocalista del grupo musical Campeche Show, partió de este mundo. La noticia fue confirmada y compartida a través del Facebook, oficial de la agrupación a través de un comunicado, en el cual dieron a conocer que Ray Mundo había partido. En las redes sociales de Campeche Show, desde hace algunos días pudimos notar que la agrupación le había pedido a los fanáticos que incluyeran al vocalista en sus oraciones, ya que aseguraban que él se encontraba delicado de salud. Lamentablemente ahora Campeche Show confirmó su partida y ahora Ray Espinosa ya no se encuentra con nosotros. El grupo agradeció a todas las personas que se mantuvieron al pendiente del estado de salud del vocalista, además de que aprovecharon el mensaje para mandarle las condolencias a la familia de Ray. Campeche Show subió a su Facebook una imagen de Ray Espinosa, la cual fue acompañada por un precioso mensaje, dedicado completamente al intérprete de temas como el Santo del Amor. Este mensaje dice lo siguiente, Ayer les pedíamos una oración por la salud de Ray. Teníamos el corazón triste y acelerado de la preocupación de su salud, pero nos daba calma ver tanta oración y buenos deseos para él. Confiábamos que con el poder de Dios, a través de la oración, él se sanaría. Hoy les pedimos una oración por su eterno descanso. Que Dios los ilumine y guíe su camino. Y por favor, no se olviden de nosotros, de su familia. Vamos a necesitar mucha fuerza para superar esta pérdida tan grande. Fue un gusto compartir escenario con una gran persona, amigo, y que a lo largo de 40 años nos hizo familia. 40 años de historia, de fraternidad, de duro trabajo lado a lado. Solo nos queda decir gracias. Gracias a Dios por unir nuestros caminos. Gracias a ti por tantas vivencias, recuerdos, tu voz. El vacío que dejas, jamás lo vamos a poder llenar. Subir a un escenario, sin duda, no será igual. No nos pudimos despedir de ti, pero sabemos que ya estás en un lugar mejor. Y que desde arriba vas a seguir cantando y guiando. Nuestro más profundo agradecimiento a todas las personas que se tomaron el tiempo por orar por su salud y por siempre apoyarnos. Nuestras más sentidas condolencias para toda la familia, Espinosa Arrieta y Espinosa Sosa, Zaira, Sarai. Les mandamos un abrazo fuerte y esperamos que Dios les dé fortaleza. En definitiva, Ray marcó toda una época al frente de Campeche Show en cuanto hablamos de la música tropical mexicana. Él nos dejó éxitos como el noveno mandamiento. ¿A dónde irás? entre muchos otros. Junto a la agrupación, este músico pisó escenarios tan importantes como el Auditorio Nacional y el Teatro Metropolitán. Hace apenas unos cuantos días, la agrupación estaba de fiesta celebrando sus 40 años juntos. Ellos tenían 40 años de trayectoria musical, plagada con una gran cantidad de éxitos, giras nacionales e internacionales, aunado a miles y miles de experiencias que siguen sobresaliendo. Por el amor tan entrañable que le profesaban, todos los integrantes de Campeche Show a cada uno de sus fanáticos. Ellos siempre se mantuvieron a la vanguardia de la música. Esta agrupación era encabezada por Ray Espinosa, quien era el vocalista principal. Rubén Gómez se encontraba en la batería y Eddie Valencia en las congas. Definitivamente la partida de Ray nos marcó a cada uno de nosotros. Por eso aquí, en el muro de la fama, vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos conmemorar la partida del cantante de Campeche Show, Raimundo Espinosa. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que no te olvides de activar la campana de notificaciones dando clic aquí abajo. Al igual que checar todas nuestras redes sociales. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.